Compañero, buenas tardes. La abogada Doris Imelda nos confirma que ya tienen en su poder las cartas de libertad de tres de los parlamentarios, en este caso, exparlamentarios, doña Doris. Sí, exparlamentarios, que es don Enrique Vindel Murra, Audelia Rodríguez y Oscar Arturo Álvarez Guerrero, sobre seguimiento provisional. Y en el caso de mis otros dos representados, Giovanni Castellano-Deras y Alan San Martín Vallejo, pues hubo una recalificación de delito, el cual mañana se nos vence el periodo de apelación y estamos trabajando en ello juntamente con el abogado Juan Sánchez Cantillano. ¿Qué van a plasmar en la apelación, abogada, considerando que algunos delitos fueron modificados? Bueno, recuerde que las resoluciones judiciales debemos los abogados respetarlas bajo la normativa de quien las emite, que es la autoridad, como un tercero imparcial y este tercero imparcial las emite en nombre del Estado de Honduras. Precisamente por eso la ley ya tiene los recursos para poder interponerlos. Y haremos uso de los mismos conforme a lo que es la defensa técnica y la garantía constitucional del derecho a la defensa, que entra también en esa sagrada garantía constitucional, que es el debido proceso. En el caso de don Óscar Álvarez, que también tiene la Carta de Libertad Provisional, ¿podrá viajar a Estados Unidos, considerando que ha trascendido la cancelación de visas, doña Doris? Bueno, mire, yo lo he visto en los periódicos, no me consta, ¿verdad?, de cancelación de visas. Esa es una potestad de un Estado, decir quién entra y quién sale, quién entra o quién no sale de su país. Hay muchos que no tienen visa y también están en Estados Unidos, ¿verdad? Así que esas decisiones son soberanas de otro país y no entran dentro de nuestra normativa del Código Provisional Penal. Se lo pregunto porque don Óscar tiene trabajo allá y tiene que... Bueno, recuerde que también tener el tema del trabajo, el derecho al trabajo, también es otra garantía constitucional, que todo ser humano tiene derecho a generar sus ingresos para la manutención de su familia. ¿Él sí puede regresar entonces, no la tiene cancelada por el trabajo que tiene allá? Mire, yo eso lo ignoro, yo lo único que ando tramitando es su Carta de Libertad Provisional. Le agradezco, abogada, como siempre, muy amable, la abogada Doris Imelda Madrid, esta tarde con nosotros. Compañeros, nuestro informe junto a Luis Zelaya, vuelvo con ustedes.